¿La abuela es mamá de Ángela? Es mamá de Ángela. Reconoce el haber confabulado, haber hecho un plan con la prima. Esta prima es la que inicia toda la idea de poder usar al bebé en un secuestro. Indica que fueron las dos, las únicas que planearon el secuestro. Le pone la esponja en la cara y ella se marea. Indica que sí, te han topado y la prima se va en el mismo taxi con el bebé. Recapacita, dice no me gustó verlo a mi papá, a mi mamá y a mis familiares llorando, sufriendo por esta situación. Entonces decide llamar a la prima indicándole que ya no, o sea, que se acabe el mismo hecho, que devuelva al bebé. Quiero a mi bebé. Lo vamos a hacer, pero hay muchas personas, prensa y demás cosas. Esperemos hasta las nueve de la noche. Nueve de la noche y yo te devuelvo al bebé. ¿Quién contacta este quiero? Precisamente la madre del niño. Y le pide, por instrucciones de la prima, que mande los mensajes. ¿Cuánto le iban a pagar? Me imagino que por los mensajes, el dato que yo tengo me dice que le iban a pagar mil bolivianos. Pero esta prima no estaba sola, estaba con la pareja que tiene la prima de nombre Eduardo. Están prófugos los dos. Ellos realmente saben cuál de los dos, si la prima o la pareja fue quien mató al bebé.